El proyecto para la informalidad ¿Qué proyecto tiene para acabar con la informalidad? ¿O para controlar el mercado informal? El ambulantaje Mira Mari, todo mundo habla de lo que es la apertura del mercado Yo hablo de un proyecto de que Huachinango y todos los municipios Que nos rodean Huachinango está situado perfectamente geográficamente Estamos en que nos envidian muchísimos municipios Porque estamos estratégicamente muy bien situados Hablamos de una central de abastos Porque es viable una central de abastos Pero a la orilla de la carretera, no metida en un pueblo Una central de abastos ¿Por qué esta central puede abastecer a 19 municipios? ¿Por qué va la gente a comprar a Tulancín? Porque no tiene una central de abastos regional Nosotros necesitamos una central de abastos regional Para que también el campesinado llegue a ofertar ahí directo Y quitar un poco el intermediarismo Ese intermediarismo no está mal Pero a veces sí somete y castiga mucho al productor Pero si tiene acceso el productor A una central de abastos a ofertar su producto Yo creo que eso le va a ayudar más al productor Para que directamente él vaya y oferte esos productos Y si tenemos una central de abastos aquí local Van a venir de Naupan De Jico De Tlahola De Tlapacoya De Necaxa De Chiconcuautla De todos los municipios De todo el distrito uno Vendrían aquí Ya no serían Bueno, unos geográficamente corren a Poza Rica Porque es lo que más les toca más cerca Pero si hablamos del radio Que comprende aquí Incluso hasta Casochitlán vendría aquí Lo integramos a este lado O sea, somos vecinos Y eso nos ayudaría en el comercio Necesitamos que también los planteros Tengan un centro de acopio Como en Cuautla, Morelos No sé, habrá gente que no me va a dejar mentir Pero se agruparon las uniones agrícolas Y ofertan en lo que es un centro de acopio El producto Y entran tractocamiones a cargar Porque de aquí De Huachinango De Tenango De esta región Sale planta para toda la república Sale planta para Tijuana Sale planta para Cancún Sale planta para Monterrey Sale planta para Guadalajara Sale planta para toda la república Pero que les quiero decir Que si tenemos este centro de acopio Nos va a ayudar Si tenemos una central de abastos Nos va a ayudar Si tenemos un lugar de artesanías Para integrar a la sociedad En la parte alta Perdón A todos los productores de madera Para hacer un plan de desarrollo forestal El que estemos en un área natural protegida No quiere decir Que no pueda ser Uso de los recursos maderables Sino que se debe de poner Un proyecto de desarrollo integral Para que se pueda hacer El aprovechamiento forestal El aprovechamiento forestal Siempre y cuando cumplas Para poder sacar adelante Estos proyectos ¿Qué bonito sería que tengamos ahí en el mercado de artesanías A esa orilla de carretera? Un área de mercados Un área de lo que es la central de abastos Un área de lo que es el centro de acopio Un área de lo que es el mercado de artesanías Y que estén más o menos situados Para que podamos tener un desarrollo económico regional Qué bonito sería que en el mercado de artesanías Aparte de ofertar maderables Pero ya procesados Que llegues así como vas a una tienda de conveniencia Que a donde venden una silla y todo Que te vendan un paquete de silla O un paquete de mesa Los jóvenes que se están casando Buscan sus sillas, sus mesas Y que ellos solitos los armen Que aunque vayas en un carro pequeño Puedas echarlo arriba Puedas subirlo y decir Oye, véndeme una mesa O véndeme cuatro sillas Ah, pues va desarmado y tú lo armas Entonces, eso es lo que se debe de reorientar a la gente A ser productiva a la gente Aquí en Huachinango no producimos más que niños La verdad Lo que necesitamos es ponernos a trabajar Eso es lo que necesitamos Acercarle a la gente los proyectos productivos Se habla mucho Uy, proyectos productivos Sí, pero yo no veo dónde estén los proyectos productivos De los que se han bajado durante mucho tiempo Tú sí lo vi, le di un proyecto productivo a fulano Ay, ya trae una camioneta nueva O ya se fue de viaje Ya todo, como son a fondos perdidos Pues ya, adiós dinero Y adiós productividad ¿Qué se necesita? Vigilar Tener la vigilancia Tener que verdaderamente se ocupe el recurso Para lo que se está dando No porque sea mi compadre o mi amigo Ah, no, pues ya hazte menso Y adiós Eso no va a haber Acá va a haber orden Lo que necesitamos es integración Pero no amenazar No hacer Eso no va a haber ¿Por qué? Porque es un proyecto sensible Es un proyecto para la gente Los mexicanos y los gochinanguenses Están enojados por la corrupción Con Gustavo Vargas ¿Cómo va a trabajar en la transparencia En la aplicación de esos recursos? Va a haber transparencia Va a haber la forma de cómo acceder la gente A observar De mi parte Audiencias públicas ¿Los cabildos serán abiertos? Vamos, vamos abiertos Vamos a hacer Yo lo propuse hace muchos años Mari, hace muchos años lo dije Y además Todas las audiencias abiertas Que sean públicas Vamos a verlo Vamos a convencer mediante hechos Mediante trabajo Si le pido a mi cabildo la confianza Para decidir cosas importantes ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo Para poder darle rumbo No perder el tiempo Mario Tenemos muy poco tiempo Pero tenemos que emplearlo correctamente Con transparencia Vamos a ver El dinero de los parquímetros ¿Cómo se va a utilizar? ¿Para dónde? Para lo que son Las áreas comunitarias Lo que son Los de recreación Lugares de esparcimiento Lugares de esparcimiento Que en Huachinango Hace mucha parte En las distintas colonias Vamos a ver A los fundadores de esas colonias ¿Dónde están los lugares? Para los lugares de esparcimiento Voy a ir a la López Mateos Voy a ir a lo que es La Benito Juárez Voy a ir a lo que es La sección 39 Voy a ir a todos A recuperar los espacios públicos Porque esos espacios Cada colonia que se formó Debe de tener Sus espacios públicos Que se debió haber tenido En el municipio Todo ese registro Y si no están Vamos a registrarlos Y vamos a hacer Que esos lugares públicos Sean un parque El parquecito De cada colonia Eso se va a reactivar Para que la gente El día de mañana No le dé comezón Al presidente municipal Y ya lo quiera vender Vamos a ocuparlo Para lo que fue dejado Para lo que fue hecho Vamos a poner esos parques Ahí En cada lugar Para que cada colonia Tenga su lugar De esparcimiento Pero una cosa Si les digo La sociedad Debe de cuidar Esos parques Vamos a hacer la inversión Pero la gente De cada colonia Debe de también convertirse En el vecino vigilante Pero no de broma De eso De que te dan tu chicharrita Y eso No hombre Por favor Esto debe de ser De que si Hay un problema Debemos de salir Los vecinos A ver ese problema Como antes era Puchinengo Era muy bonito Jugábamos al carretón Y a las canicas Y salíamos Al bote pateado Y a cantar Entre los amigos Y todo Reintegremos A la sociedad Reintegremos Al pasado Pero correctamente Estemos Yo invito A la ciudadanía Que estemos Del lado correcto De la historia Y el lado correcto De la historia Es Morena Es Andrés Manuel López Obrador Y당o Y Y Obrador Y Y Y Y